¡Suscríbete al canal! Don Álvaro, los buenos días para usted y mi abrazo como siempre, cada mañana, lleno de cariño y respeto y admiración. Los buenos días a mis compañeros aquí en cabina, los buenos días para el país. Miren, señores, el caso Falcón es un caso, yo en días pasados creo que lo decía, que es interesante el análisis, la gran cantidad de análisis de diferentes perspectivas que se puede hacer de él. Ahora bien, yo me quiero referir a un fenómeno que se da y que ayer lo vi en las redes sociales. Entonces, producto precisamente de, bueno, de este caso, pero de un incumplimiento que ya pareciera que es la norma sobre los casos de investigación, como es este caso. Y es que, fíjense, señores, el artículo 290 del Código Procesal Penal establece que esta fase de la investigación en la que se encuentra este caso, el caso Falcón, es secreta. Es secreta. Es secreta para terceros. Pero también el artículo 11 de la ley 133-11, que es la ley que rige el accional del Ministerio Público, también toma ese principio establecido en el Código Procesal Penal Dominicano y lo asume como parte también de sus articulados y manda, de manera expresa, ya al Ministerio Público a cumplir con esa fase del proceso que ya el legislador en la normativa procesal penal dominicana había establecido. Y esto, a medida que va pasando el tiempo, se va convirtiendo en letra muerta. Porque ni es cumplido por el Ministerio Público, que es el jefe de la investigación y quien tiene una mayor responsabilidad en esto, pero tampoco lo cumplen los jueces. Hay sentencias, inclusive, de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que establecen jurisprudencias, que establecen la responsabilidad que también tienen los jueces en velar y hacer cumplir, en velar porque eso se cumpla, esa parte de la fase de la investigación que establece que es secreta. ¿Y por qué se establece que esa parte de la investigación es secreta? Porque en una investigación, señores, salen muchos elementos, muchas informaciones, se manejan muchos datos, y esos datos en algún momento pudieran ver que a principio, a prima fase, pudieran perjudicar o comprometer la responsabilidad penal de una persona. Y luego, entonces, cuando la investigación se profundiza, no es así. ¿Pero qué sucede? Entonces, el legislador ha querido que esa fase, que es tan incipiente, tan vulnerable, tan cambiante de la investigación, no sea secreta, ¿para qué? Para que no trasciendan datos, informaciones, que pudieran, inclusive, pues, violar los derechos fundamentales de personas que en un principio pudieran estar mencionadas en la investigación, pero que no tienen nada que ver con los hechos delictivos, con las imputaciones que se establecen allí. ¿Y por qué lo digo? Porque ya hemos visto dos casos en esta investigación, Falcón. Uno fue el caso de la joven de Anabel, que, de Anabel Guzmán, me parece que es su apellido, José Luis. Bueno, Anabel, la modelo esta que fue esposa de Franklin Mirabal. Se habló de que, de que ella estaba, de que ella estaba, evidentemente se vio, fue trasladada. Luego, entonces, pues, dejada libre porque ella no estaba en la investigación. Y yo recuerdo que yo aquí, en algún momento, el día que salió la información, mencionaba, o hacía la observación, y decía, ese nombre no aparece en la lista que dio el Ministerio Público de manera oficial. Dame, Julieta, incluso en la precipitación a la que tú te refieres, esa joven fue esposada, o sea que todavía la situación para ella era más difícil, esposada, y sin embargo, después, tienen que soltarla sin ninguna acusación. Así es. Así es. Dianabel Gómez. Dianabel Gómez, perdón, Gómez, no Guzmán. ¿Por qué? Porque es posible que ella estuviera en el lugar cuando estaban haciendo el allanamiento y se la llevaron. Pero antes de eso, y luego la tuvieron que soltar, pero antes de eso, las redes sociales y muchísimos otros medios digitales acabaron con esa joven. Acabaron con esa joven. Dieron como un hecho de que ella era una persona con implicaciones, irresponsabilidad y parte de esa peligrosa red. La desacreditaron, duraron días, haciéndole un juicio sumario. La pregunta, Julieta Tejada, es que ahí hubo un ingrediente de celo, de envidia, de resentimiento, de frustración ante la belleza de esta muchacha, porque lo que he visto es la presencia de una de las mujeres más hermosas del país. Entonces, aprovecharon eso para cargarle el dado, porque no pueden poseerla. Puede ser que sea así, porque la verdad es que él es una joven muy hermosa. Entonces, ayer pasó algo similar con el Torito. Con el Torito, senador por la provincia, Monseñor Noel. Porque en unas conversaciones que el Ministerio Público coloca en el expediente de medida de coerción, se menciona que se habla de que una persona X pudiera ser chofer o era chofer del Torito. Entonces, ya toman eso y empiezan a todo un movimiento en las redes y a dar como que el Torito tiene que ver con eso. Señores, tuvo el Torito que salir y decir en un comunicado público, esa persona que está señalando al Ministerio Público, me servía de chofer en algunos momentos, como pasa siempre, tú tienes tu chofer, pero cuando ese chofer no puede estar contigo por alguna razón, pues tú siempre tienes a otra persona, a otro chofer emergente, para que te resuelva. Entonces, esa persona que está señalando al Ministerio Público, en algún momento le sirvió de chofer al Torito hace 14 años. Es decir, todavía la red no estaba prácticamente operando, porque se habla de que esta red empezó a operar a partir del 16, por ahí 17. Estamos hablando de que esta persona trabajó con el Torito, le sirvió de chofer hace 14 años. Entonces, ustedes que me están escuchando, ven por qué razón es que nosotros decimos que hay que ser cuidadosos, que en esta etapa de la investigación, el Ministerio Público tiene una gran responsabilidad de cuidar la imagen. Y no es la primera vez que sucede, porque me gusta ser también justa, y no es la primera vez que sucede, en otras oportunidades ha sucedido, que ha trascendido informaciones en una investigación donde aparecen nombres de personas que al final de la investigación, cuando ya el Ministerio Público concluye con su investigación y presenta formal acusación o apertura a juicio de ese caso, no tiene nada que ver. No están ahí. Entonces, porque el Ministerio Público en una investigación tiene que tomar toda la información que encuentra, y luego va depurando, y luego va entonces sacando cuáles son las que realmente de estas informaciones, cuáles son las que realmente tienen valor desde el punto de vista de la investigación que se está haciendo. Entonces, es importante, es importante volver a los tiempos en que ese artículo 290 del Código Procesal Penal y ese artículo 11 de la Ley 133-11 se cumpla y deje de ser letra muerta, porque son muchas la moral, es mucha la moral que se está dañando, porque ¿quién le repara a de Anabel Gómez el daño que le causaron a esa joven? ¿Quién repara el daño que se le hizo en el día de ayer a la figura del legislador por la provincia de Monseñor Noel, el querido y apreciado, además artista, el Torito? ¿Por qué? Porque ya eso está ahí, lo que se sube a las redes no hay manera de quitarlo, entonces ya eso anda ahí. Entonces, esa es una de las consecuencias graves que tiene el tema de este populismo al que estamos llevando los procedimientos penales, porque es cierto, la sociedad está empoderada, la sociedad hay una presión social, la gente demanda transparencia en los procesos, todo eso está correcto, pero todo eso hay que buscar el Ministerio Público, como menciono tanto al Ministerio Público porque es el responsable de la investigación, entonces el Ministerio Público tiene que buscar la manera de poder responder a esa demanda social que existe de transparencia en los procesos, pero al mismo tiempo tiene que proteger los derechos fundamentales de las personas, quizás es mucho pedir, quizás es un tanto difícil en estos tiempos, pero está en la responsabilidad de cumplir con la ley. ¡Llévatelo, Cundo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!